Otro checking, un nuevo vídeo de EAFC24 Y tengo pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros un nuevo Evolutions que ha salido, ¿vale? Con el que tenéis que tener mucho cuidado porque es de suma estafa, ¿vale? Las cosas como son, la verdad que bastante malo el SBC, así que tenéis que tener cuidadito con él Para el nuevo Evolutions, perdón, tenéis que tener cuidadito con él para no hacerlo y no quedaros retratados Porque la verdad, no hay buenos jugadores para evolucionar, ¿vale? Pero antes de nada, quiero comentaros que por el Black Friday, si queréis alguna camiseta de fútbol baratita y de muy buena calidad En la descripción tenéis Fútbol Ufo, ¿vale? Así que bueno, aquí tenéis también la pestaña promocional, código BAI, que es mi código de BAIderky 12% de descuento por el Black Friday, así que bueno, tenéis un montón de camisetas ahí buenísimas, ¿vale? De buenísima calidad, así que nada, pasaros por la descripción Fútbol Ufo, compren camisetas con el código BAI si les interesa camisetas de vuestro equipo baratitas Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el Evolutions, pero antes que nada me echo unos cuantos de picks para este vídeo Así que vamos a abrir los picks y a ver si nos toca algo interesante, la verdad Me gustaría que nos tocara alguna carta del evento Solo me ha tocado una por ahora, que era Catoto, creo que se llama La chica que siempre trolea con delantero centro francés del PSG, creo que es Catoto Así que bueno, es la única carta del evento que me ha tocado Y me gustaría que me tocara algo más, como por ejemplo Un Vinicius o un Neymar Y diréis, ¿qué poco pides? Lo sé, así que espero que al menos me den eso ya que pido poco Venga, vamos con este pick Bueno, Donnarumma me dio 87, a ver No es un Vini, pero yo no me voy a quejar si me dan esta media, la verdad ¡Sigamos! Barack Obama Y ahora vamos con otro pick Pues la verdad que una ruina máxima, la verdad En el vídeo de antes, si os pasáis, que he abierto varios picks Me ha salido mucho mejor, porque Uff, los picks de ahora no han sido muy buenos Pero no sé, Donnarumma me servirá para algún SBC, la verdad Así que bueno, vamos ya con el SBC Entramos por aquí en Club Y pues nada, vamos a ver ¿Cuál es el nuevo Evolution? Si sería este, tirador potente Y diréis, Dirk, ya importas ahí un Nicholas Jackson De Leaf, pasas a 87 y media Que tiene muy buena pinta La verdad que mola, sí, esa carta de Nicholas Jackson mola Pero no es una carta tanto hecha como para Gastarte 150.000 monedas ¿Qué es lo que pasa con este Evolutions? Es un Evolutions que realmente tampoco es tan malo, ¿vale? No es difícil de hacer, ¿vale? Bueno, te suben uno de tiro, uno de paso, uno de regato, uno de físico El playstyle del primer toque En el nivel 2, dos de tiro, uno de paso, uno de físico Playstyle de zapatazo y uno de ritmo Nivel 3, dos de ritmo, dos de tiro, uno de físico Uno de pierna mal y uno de regate Realmente no está tan mal, ¿vale? De requisitos tenemos Bueno, voy a quitar la cámara 84 de medio, 87 en ritmo, 87 de tiro, 87 de regato 88 de físico, delantero centro, 8 de playstyle máximos 27 días para hacerlo ¿Cuál es el problema? 150.000 monedas, o sea 150.000 monedas no es barato, ¿vale? 150.000 monedas Son difíciles, ¿vale? 150.000 monedas hay que ganárselas Y, bueno, 1.500 FIFA Points Que hay que pagarlos Entonces, lo veo caro Es el problema de este SBC El principal problema es que es Excesivamente caro, pienso yo Y, además de ser caro No hay tan Cartas tan, tan, tan buenas Que digas Buah, si o si lo pago Porque esta carta es una locura, ¿vale? Voy a poneros Bueno, de hecho De lo que tengo en mi club A ver, Boniface Pues molaría Estás evolucionando un player ozemón Y si te queda ahí una carta interesante Tampoco se queda una carta loca Yo qué sé Es que Es lo que digo No veo nada muy interesante Jofferies también molaría Por ejemplo, ¿vale? Pero tampoco soy Una carta tan loca, ¿vale? Como para gastarte 150.000 monedas ¿Qué pasa? Bueno, os voy a poner por aquí Para que veáis De la Liga Española Esto es lo mejor que tenemos ¿Qué os digo yo? Este Memphis Tampoco es tan, tan bueno Ese Ferran mola Pero tampoco es tan loco No hay ninguna carta que digas Buah, negocio, si lo evoluciono A ver, Dovich Sí que es verdad que Dovich Mola un huevo, la verdad Porque si estáis viendo Este año la Liga Española Y tal Ahí el Girona Que está primero y tal Dovich es un jugador Que tiene mucho hype Y mola Pero a ver Hablando en FIFA Tampoco es una barbaridad Esa carta como para gastarte 150.000 monedas Sinceramente Y de la Liga Española Pues Poco más Veo interesante Sinceramente La verdad Vamos con la Premier, ¿vale? Que la Premier también Es una de las Ligas más interesantes siempre Y bueno Yo siempre enseño Liga Española y Premier Que son las Ligas más usadas Básicamente este año, ¿vale? Vamos a ver Premier Lukaku ahí ¿Por qué sé Lukaku y Chelsea? No lo sé Pero bueno Nicholas Jackson Mola la carta Pero tampoco es tan loco Gakpo Sterling Solan Que son cartas que molan Sinceramente Pero para 150.000 monedas No Así que yo No recomiendo De verdad Os aconsejo Y os pido Que no hagáis este Evolutions Porque vais a estar Tirando monedas Directamente Así que gente No lo hagáis Si no estáis de acuerdo conmigo Si pensáis otra cosa Pues bueno Ponedmelo en los comentarios Que también me gusta saber Lo que pensáis Así que bueno Dejad vuestro super De suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós